María Isabel, cuando no estás, primera. Es un rollo crecer, sin poderte tener, siempre que lo deseo. Quiero ser muy feliz, que estés más junto a mí, no te veo ni el pelo. Siento tan cerca hoy tu corazón, que para ti escribo esta canción. Cuando no estás, me cuesta tanto superar, esos momentos de mi soledad. Hoy quiero estar más tiempo junto a ti, necesito verte más. Vuelve papá. Qué aburrido estarás, trabajar sin parar, con tu jefe pesado. Vuelve y vámonos a jugar, los dos juntos papá, a pasar un buen rato. Ven, hoy quiero abrazarte, quiero decirte cuánto te quiero. Porque yo también sé, que te acuerdas de mí, y me echaste menos. Siempre serás un padre ejemplar, cuantos quisieran tener uno igual. Cuando no estás, me cuesta tanto superar, esos momentos de mi soledad. En que deseo tu cariño papá. Y si no estás, pienso que pronto volverás. Me desespero de tanto esperar, y busco un ángel que me pueda guiar. Quiero estar contigo. Ahora sé que no volverás, porque en el cielo está tu hogar. Pero te siento junto a mí, y a Dios solo le pido, que te haga feliz. Porque yo sé que, aunque no estás, pensar en ti me ayudará. En los momentos de mi soledad, y desde arriba tu amor me llegará. Tú ya no estás, y sé que no regresarás, pero tu estrella me vigilará. Ya tengo un ángel que me pueda guiar, sé que estás aquí, papá. Te quiero, papá. Sé que estás aquí, papá.